Día, martes, comienzo de la semana número 6 de este desafío 2020 Y han salido 10 kilómetros como suelen pasar los martes Tendría que haber aflojado porque el cierre de la semana anterior, ayer, fueron por 26 kilómetros, 27, si mal no recuerdo Pero bueno, salimos a probar un poquito las piernas y funcionó todo óptimo 10 kilómetros en 45 minutos, ritmo de 4.31, así que muy pero muy bien Esta semana se vienen las pasadas largas, tenemos 4x4.000 mañana y el viernes 2x5.000, así que hay que seguir metiéndole caña Vamos por eso Entrenamiento de día miércoles finiquitado, han salido las 4x4.000, tenían que salir entre 4.30 y 4.35 Creo que arranqué a 4.32, 4.31, 4.32 y la última nos dejamos ir un poquito Y fueron en 4.27 de promedio, así que muy contento 17 kilómetros para el día de hoy, mañana seguramente un descansito, algún trote regenerativo Y el viernes vamos por esas 2 de 5.000 que tienen que seguir rapidito Seguimos en camino Mañana de día jueves terminado el entrenamiento, tenían que salir unos kilómetros más de afloje Han salido 6 entre 4.45 y 4.50 Un último kilómetro más con potencia a 4.17 y otro kilómetro más para la vuelta a la calma 8 kilómetros de jueves, mañana 2x5.000, seguimos metiéndole mucha caña a este desafío Si señores, es viernes, si señoras, es viernes, se ha terminado el 2x5.000 Durísimo realmente, me ha costado un montón, incluso casi no salgo a hacer la segunda No me sentía nada mal, pero sirve como mensaje motivacional Hay que meterle ganas, buscarle la vuelta El primero salió todo parejito, bastante cansado Y el segundo progresivo, arrancando 4.30 para terminar por debajo de los 4.15 Y cerrar las dos pasadas en menos de 4.25 Así que seguimos adelante Día, lunes, final de la semana 6 Y hoy ha salido uno de esos entrenamientos que valen la pena contar Este fin de semana estuvo la media maratón en Polonia El mundial de media maratón E invitaban a todos a participar Yo el fin de semana no entrené ni sábado ni domingo Pero tenía ganas de hacer una media maratón Tratar de buscar mejorar mi mejor tiempo Que había sido 1 hora 40 minutos 0-0 En la media maratón de Buenos Aires del año 2019 Y finalmente hoy hicimos una media maratón En el mejor tiempo de mi vida 1 hora 38 minutos 33 segundos Promedio 4.40 Muy muy buenas sensaciones Cerramos una semana más Y cada día un pasito más cerca De por lo menos ese primer objetivo que se viene en nada Te invito si todavía no lo hiciste a que te suscribas al canal Es el momento Necesito el apoyo de todos ustedes Sus comentarios, sus likes Para que me sigan tirando buena energía Y ayudarme a no claudicar en este 2020 tan particular Que nos lleva a todos a plantearnos objetivos personales Para seguir metiéndole mucha onda Y llegar a buen puerto Para cuando toda esta nueva normalidad Deje de ser nueva normalidad Y vuelva un poquito como era antes Vuelvan las carreras de calles y demás Te dejo por acá también mis redes sociales Para que me sigas Si todavía no lo haces Esperamos que arranque una mejor semana Tanto para mi como para todos ustedes Y nos reencontramos la semana que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!